Mi nombre es Yanela Belén, o también me pueden decir Belu. Nací un 10 de marzo de 2005 en una madrugada algo accidentada, pues hasta para nacer soy súper ansiosa. Amo la música y el baile que me llenan el alma por completo. Soy hincha de River y amante del canto, aunque pocas veces lo haga en público. Soy hija de Maura y Freidy, hermana de Luana, que es la versión de mí en miniatura, venía de un carácter especial y una ternura que solo algunos podemos disfrutar. Y de Benjamín, un bomboncito que me robó el corazón y bien nació. De por sonitas a quien amo infinidades, aunque a veces me hagan renegar, llegaron a mi vida y me llenaron de amor, dándome las responsabilidades de ser su hermano mayor. Crecí en una gran familia, somos una banda, y mis tías me regalaron a mis hermanos de corazón, mis primos, cada una de ellas a su manera supieron aconsejarme y acompañarme en mi camino. A lo largo de los años, la vida me regaló grandes amigos. A Cassandra, con quien voy a pesar de la distancia, siempre estaremos la una para la otra. Y aquí un poquito más cerca, Ori, Fer, Kiara, Mauro, Juan Cruz, Santiago, mis amigos a quienes quiero tanto. Y como olvidarme de mi abuela, mi mamita, con quien la considero mi segunda madre. Y mi mamá, mi mami, con quien comparto el amor por el canto y amo cada vez que lo hacemos juntas, por cada momento osada tan nuestro y nuestras interminables charlas. Hoy llevo conmigo el recuerdo de mi ángel personal, que desde el cielo me acompaña, mi tío Mario, quien mi familia siempre me lo hace presente, todos los días. Mi papá, que supo ser un buen guía y compañero, y que lucha día a día por darme lo mejor. Te amo, papi, aunque sea un poquito terca. Hoy es un día tan especial, quiero decirte que nada me enorgullece más que salir de tu brazo. Estoy lista, papi, vení a buscarme.